Quiero regalarte lo que siento Cantarte melodías que me invento Quiero dibujarte una sonrisa Poner colores a la brisa y decirte Que para amarte no necesito que me lleves al cielo Solo quiero que me des tus besos, así lo tengo todo Para amarte no necesito que me des la luna Solo quiero tener la fortuna de regalarte mi amor Para amar, para amar, para amar, para amar Para amar, para amar, para amar, para amar No quiero regalarte la ironía De la típica perfecta poesía Hoy más que inteligente seré sabio Pondré mis labios en tus labios Para decirte que para amarte No necesito que me lleves al cielo Solo quiero que me des tus besos Así lo tengo todo Para amarte no necesito que me des la luna Solo quiero tener la fortuna De regalarte mi amor Para amar, para amar, para amar, para amar Para amar, para amar, para amar, para amar Para amar Ay, déjate querer Déjame amarte Ay, ay, ay Más que darme rosas, quítame el aliento Más que las palabras, déjame recuerdos Dame la locura de tus sentimientos Para amar, para amar, para amar, para amar 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 ¡Gracias!